¿Cómo continúa la vida? Y una vez que me separo fue terrible, horrible porque yo recién mamá primariza con mi niño fue sola, fue muy duro con el tema de qué voy a hacer, tenía ganas de regresarme no lo hice por muchas confrontaciones con él y por temor a muchas cosas ¿Él lo venía a ver al niño? ¿Tenía una relación, un vínculo con su hijo? Y él lo iba a ver, si eran 20 minutos, era mucho, él lo veía, pasaba un ratito y se iba ¿Y la relación contigo en ese momento cómo era? Y muy tóxica, en ese momento ya era muy, muy, muy tóxica era poco lo que nosotros podíamos hablar ¿Y en ese momento él te planteó en algún momento la disolución de la sociedad? ¿Se hablaba de ese tema? Porque vos seguías vinculada ya no afectivamente, sí legalmente casada pero también vinculada a la cuestión empresarial En ese momento yo lo que quería era divorciarme, si te soy sincera Yo en ese momento no estaba pensando en lo de la sociedad Yo en ese momento estaba pensando en mi problema emocional y por lo que yo estaba transcurriendo transitando en ese momento y cada vez que yo trataba de hablar con el tema de divorcio él se ponía muy agresivo, entonces a mí me ponía mal ¿Y violencia sobre vos? Física no, psicológica sí Psicológica sí ¿Y económica? Económica, bueno, recién hace dos meses pude conseguir lo de la cuota alimentaria Después que él se fue de la casa, después que él consolidó su relación con su actual pareja él ahí me soltó la mano, o sea, en mucho sentido o sea, yo quedé totalmente desprotegida empezaron los problemas con los ahorristas no todos, no todos los ahorristas pero sí algunos por desconocimiento yo creo que hubo mucha desinformación mucha gente que hablaba, que comentaba cosas gracias